En el Instituto de Ciencia Molecular se lleva a cabo una investigación muy puntera en innovación, en desarrollo de materiales. La Universidad de Valencia es muy buena en química a nivel de España. Es un buen lugar. Los profesores aquí son realmente excelentes y no saben mucho sobre sus estudiantes. Sin embargo, la ciencia no es eso, es investigar para tener progresos. Al final siempre buscamos esto que está dando ahora, la multidisciplinaridad, de forma que combinamos diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. En un grupo de investigación contribuye mucha gente que viene de distintos rames de conocimiento. Poden haber matemáticos, químicos, físicos, ingenieros... Básicamente, estamos trabajando con químicos, con teóricos, con físicos, y todos estamos tratando de hacer la ciencia avanzada, pero de una manera de nuevo. Yo considero que la carrera de investigadora es algo para lo cual hay que tener mucha vocación, porque requiere concentración y requiere que emplees mucho tiempo en ella. Siempre nos enfrentamos a lo desconocido. Es un trabajo en el que nadie te garantiza que lo que hagas vaya a funcionar. Entonces, también puede ser angustiante a veces, ¿no? No es un trabajo en el que digas, tengo que hacer esto y entonces va a salir esto. No. Cada experimento que realizamos es una pregunta que estamos haciéndole a la naturaleza para descubrir una nueva propiedad, un nuevo comportamiento o una nueva interpretación. ¿Quién sabe, mirando qué cosas, puedes encontrar algo que sea novedoso? A lo mejor no es una cosa en que encuentres todos los días, pero de repente puede ser que ocurra y encuentres un fenómeno físico interesante. La investigación nunca sabes dónde te va a llevar y incluso un mal resultado, que aparentemente puede ser malo, puede acabar siendo bueno para otra cosa que tú no te esperabas. Todos los pequeños descubrimientos, todos los pequeños avances que se hacen a nivel de laboratorio, me gustaría que en algún momento se pudieran escalar o llevar a lo que es tener un fin más industrial. La carrera investigadora también me gusta porque me va a ayudar a conocer nueva gente, nuevas culturas. Se basa también mucho en viajar al extranjero, conocer otros laboratorios, otras formas de trabajo.